1, 2, 3, 4 Aquí quedó toda la tierra muerta Y estoy esperando que se acabe el tiempo Para poder volver por allá bien lejos Para tener la visión que me despierta Donde yo duermo comienza la otra tierra Que nadie apaga y alaga que muchos tienen Esa partícula no desaparece Voy a encontrarla porque la quiero viva Voy a estar Hay un astrónomo arriba de esta esfera Miratrizare más puntos de su estrella Viene volando cuando se acerca suelo Viste payaso que cruza la frontera No tengo miedo de ver que nadie ha muerto Porque esa música suena desde adentro Todos caminan por entre las palmeras Luego se suben para tirarte al suelo Atrás del día llegó la policía Para matar a todos los tiburones ¿Qué pasó? Yo no comprendo por qué en esta vida Nadie quiere al pecado ni a los pobres Estoy pensando en volar y abrir el cielo Para que pueda venir mi negra hermosa Voy a poner su casa en la laguna Voy a hacerle volar a todas las cosas Quiero tener una aldea sin efecto Quiero un color y un sonido puro y firme Quiero un jeje luminoso que me guíe Quiero un espacio para tener mis muertos ¡Muertos! Tengo colores pa'l barco que no esperan Tengo los mares que aguantan lo que escriben Estoy pensando en pintar toda la playa De este delirio salido del Caribe ¡Muertos! 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 como duermen 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 como duermen